Hola Aris, bienvenidos a mi canal Lucy de Antigua Tarot. Yo soy Lucy y estoy aquí para hacerles su lectura del tarot para el mes de junio de 2017. Este mes vamos a hacer una nueva tirada, es la tirada de nueve cartas perdón de siete cartas y se llama la tirada del pájaro y en su carta número uno en posición uno ustedes tienen la justicia. Luego la carta número dos ustedes tienen el nueve de bastos, la carta número tres tienen nueve de pentáculos, la carta número cuatro tienen diez de pentáculos, la carta número cinco tienen tres de copas, la carta número seis tienen cuatro de espadas y la última carta la carta siete es la rueda de la fortuna. Ahora esta lectura habla de procesos o sea acciones, consecuencias, influencias, ¿ok? Entonces empecemos con la carta número uno. La carta uno que es la justicia que habla de la situación actual, cómo te sientes en este momento y lo que está en tu mente. Con la justicia tu transformación viene en el hecho de que tú puedes ver todos los lados de una situación, Aris. Estas múltiples perspectivas te ayudarán a actuar de la mejor forma para ti. Comprendes que tú eres la suma de tus experiencias, ¿verdad? Y ahora tienes la capacidad de cambiar la forma en que ves el mundo, la forma que te ves a ti mismo y eso va a afectar la forma que tú reaccionas y te comportas. Aris, también ustedes comprenden la importancia de la honestidad y del trato justo de los demás. Al fin esta es la carta de la justicia, de encontrar balance y actuar con la verdad. Porque con la justicia tu transformación viene en el hecho de que tú puedes ver todos los lados de una situación, ¿verdad? Para poder tener equilibrio, porque es hora de buscar y mantener el equilibrio ahorita en ti y en tu vida. Comprendes la importancia de evitar extremos que puedan alejarte de tu centro y por esa razón tú vas a avanzar con cautela, con cuidado para mantener ese equilibrio, ¿ok? Y para poder comportarte en una forma más original donde te vas a liberar de esos patrones del pasado. Ahora, ¿podrías reflexionar en la idea de qué? ¿qué es lo que te va a ayudar a ti a mantener tu balance, tu equilibrio, para poder lograr esas decisiones correctas, apropiadas? Tu carta número 2 indica con el 9 de bastos factores que están, que te están influyendo. Tienes el 9 de bastos. Tú sabes con exactitud qué es lo que puedes lograr y lo que no puedes lograr. De lo que eres capaz, de lo que no eres capaz. Ahorita no es buena idea de hacer más de lo lo que es necesario. Estás a... Estás adquiriendo conciencia de tu fortitud, Aris. Has logrado mucho y ahora estás sintiendo un poco de... te estás sintiendo un poco inseguro y tienes un poco de miedo de pensar que puedes perder todo lo que has trabajado tan duro y lo que has logrado. Incluso puede hacer que tengas un poco de miedo o de desconfianza que venga alguien y te quite lo que tú tienes, ¿ok? Ahora, esta carta 2, 9 de bastos, indica los factores que te están influyendo. Ahora, el 9 de bastos, el 9 de bastos te aconseja que te relajes porque andas un poco sensible, un poco inseguro, insegura, un poco de... con desconfianza. Con tu carta número 3, que es el 9 de pentáculos, te indica la dirección que necesitas tomar para resolver el problema. Y el 9 de pentáculos nos anuncia que es tiempo de cuidar y atender los regalos que la vida nos ha dado. Te da un recordatorio de dar gracias al universo y a tu Dios antes y después de recibir los frutos que te da la tierra. Entonces, el 9 de pentáculos trae sentimientos genuinos de conexión, especialmente la conexión con la madre tierra y con la naturaleza, ya que ella nos nutre muy generosamente, ¿verdad? Esta carta significa fertilidad, Aris. Entonces, podría venir en forma... esta energía de fertilidad podría venir en forma de... la fertilización de un proyecto o la fertilización de tal vez alguna idea, algo que va a... que van a ser, ¿verdad? algo que se va a crear o puede también significar que tienes fertilidad para poder producir, reproducirte. Linda carta, el 9 de pentáculos. Este está indicando la dirección que necesitas tomar para resolver el problema o este problema. ¿Y cuál problema es ese, Aris? Yo diría que el 9 de bastos... que está hablando de tu fortaleza interior y la capacidad de alcanzar tus logros... puede hacer que hay personas que te rodean, que se están sintiendo un poco celosos de tus éxitos... y luego con la justicia... te está pidiendo que busques el equilibrio... que necesitas mantener en equilibrio... o equilibrado... para lograr alcanzar la decisión correcta. Número 4, donde tienes el 10 de pentáculos... te habla de el resultado. El 10 de pentáculos significa tener abundancia y compartir nuestra abundancia. Entonces tú... con esta carta te está diciendo que hay abundancia y riqueza en todos los aspectos de tu vida, Aris... material, emocional y espiritual. Sientes un sentido profundo de aprecio por lo que tienes. Esta es la segunda carta que está hablando de tu abundancia y de dar gracias de esas bendiciones. Entonces, con el 10 de pentáculos traes una buena voluntad de compartir con tu gente... porque sabes que así como das, vas a recibir... o por decirlo, lo que cosechas... lo que siembras cosechas, ¿verdad? comprendes perfectamente bien que la riqueza es sólo un aspecto positivo si se usa y se comparte. Ok, Aris... también te está pidiendo... te está diciendo que comprendes la importancia de servir a otros con lo que tienes. Si no compartes con otros, la riqueza no compartida atrae la codicia y la tacañería. Entonces, es importante compartir. No quieres sentir codicia ni tacañería, ¿verdad? O sea, el miedo de perderlo todo viene de esta codicia. Muy bien, con la carta número 5 que tienes tú, el 3 de copas, Aris. Te está hablando de influencias inesperadas. Y te está saliendo el 3 de copas que es una carta muy linda que significa celebración. Y con esta carta denota un tiempo de celebración. Buenas noticias y una abundancia de amor dentro de un pequeño grupo de personas. Las nuevas oportunidades que están entrando vienen de manera que puedas celebrarlas con mucho gozo. Permitiéndote compartir tus buenas fortunas con otros. Ok, o sea que con este 3 de copas que son influencias inesperadas entrando en tu vida. Una influencia que tendrá efecto en esta situación. Pues parece que tal vez para ti eran inesperado sentirte así de poder digamos quitarte el miedo y esa inseguridad que lo puedes perder todo. Y celebrar tus bendiciones y compartirlas, ¿verdad? En celebración. Los consejos de este 3 de copas te está diciendo que es hora de que estés más en contacto con... Con tu ser de infancia. O sea, con tu yo de niño o de niña. O sea, yo sé que es difícil pensar en eso, pero... Es lindo poder pensar, recordar como eras tú de niña o de niño y hacer conexión con eso. ¿Verdad? Es muy, muy importante poder hacer eso. Y esta es la parte de ti que necesita reír. Esta parte de ti de niño es la niña dentro de ti. Es la que necesita reír, jugar, divertirse y ser sociable. ¿Verdad? Aris. ¿Ok? Si has estado tomando la vida demasiado en serio, es hora de apreciar tu vida. Y apresurarla. Así con esa energía infantil. Apresurarla un poco y disfrutarla, ¿verdad? O sea que, Aris, ¿estás listo? ¿Estás lista para jugar? ¿Para celebrar y hacer la danza de la vida? ¿Estás listo? ¿Estás lista? Y si lo estás, ¿cómo lo vas a celebrar, verdad? Ok. Con la carta número 6 que tienen ustedes, el 4 de espadas, que habla de recuperación, esta carta 6 habla de la ayuda que puedes obtener para encontrar tu solución. Y tienes el 4 de espadas, o sea, soluciones que vienen de ti o que puedan venir de otras personas que te rodean. Y como dije, el 4 de espadas es recuperación y esta carta está indicando un tiempo de descanso y de respiración profunda, por decirlo así. Otra carta que te sale que te relajes. Esta carta específicamente nos habla de un periodo de alejamiento de las experiencias de la vida cotidiana. O sea, alejarte, un como retiro de la vida diaria. Esta, esto te va a ayudar a integrar los acontecimientos sucedidos. O sea, te va a ayudar a reflexionar sobre todo lo que está pasando, todo lo que está sucediendo y poder integrarlo, poder encontrar un sentido así holístico, verdad, de lo que ha pasado, lo que está pasando. Bueno, entonces ahorita necesitas un poco de tiempo, Aris, para acumular tu energía, ya que se ha gastado mucho esfuerzo hasta este punto, ¿ok? O sea, como que tu energía, ya, cuando se gasta la energía hay que descansar. Bueno, obviamente que descanses, aunque sea un descanso breve o un descanso largo de la rutina diaria, que es muy importante para que puedas recargar tus baterías, por decirlo así. Y con eso podrás optar por pasar algún tiempo a solas o irte de vacaciones o incluso un fin de semana, darte una escapadita o puede ser una tarde que te escapes o simplemente empezar a hacer un poco de relajamiento y meditación todos los días por media hora te puede ayudar mucho. Necesitas estar en una posición donde no existen exigencias de ningún tipo de ti, ¿ok? Vas a tener que tener un espacio sagrado, por decirlo así, ¿verdad? Donde tú puedes tener ese tiempo para ti y que no hayan exigencias de ti. Porque obviamente con este cuatro de espadas has estado dando bastante de ti y es hora de centrarte en tus propias necesidades y reposar tus energías, descansarlas, ¿verdad? Y la verdad que me pongo a pensar y pienso que es una buena cosa reflexionar en dónde necesitas crear tu espacio. Ese es tu espacio sagrado donde tú vas a poder descansar y desconectarte y donde tú no vas a tener que lidiar con exigencias, ¿ok? Y eso es lo que el cuatro de espadas te está diciendo. Finalmente, mis queridos Aris, ustedes, como la carta siete que es el resultado futuro, el efecto que sigue el curso actual de acción ahorita en tu vida, y tienes la rueda de fortuna y tienes la rueda de fortuna y esta rueda simboliza los constantes ciclos del cambio que pasamos todos por la vida. Y con esta rueda de fortuna pasamos por momentos altos y por momentos bajos. Y el mensaje central de esta carta es de mantener nuestro centro, de nuestro verdadero ser, de quien verdaderamente somos, no importando los acontecimientos externos que suceden en nuestras vidas. Entonces, puede ser que entre un cambio en tu vida ahorita, Aris. Probablemente será un cambio que mejorará tu vida y tu condición personal. Y aunque no parezca ser lo que tú quieres, este cambio que está entrando, te va a llevar a una nueva y sorprendente dirección. Ese va a ser el resultado ahorita para ti. Esta carta también indica una iluminación que entrará en tu situación y te llevará hacia una expansión o un crecimiento espiritual para ti. Asegúrate de mantenerte centrada y permítete llevar este cambio con calma. Dejándolo ocurrir en ti. No trates de luchar contra él. Ahora, los consejos de estas cartas te están diciendo, imagínate la rueda de una carreta. Como ves aquí. Ok, y ahora imagina los radios de la rueda. Esos palos que van hacia el centro. Esos se llaman radios. Y imagina que los radios de la rueda, imagínate a ellos como tus experiencias que vienen del mundo exterior. Los radios que son atraídos a tu vida. Pero en el centro de tu rueda, lo que le llaman el bocín, ahí estás tú. Y ese es tu centro. ¿Qué se mantiene sin estorbo? Supuestamente se mantiene imperturbable de los movimientos de las extremidades de los radios que dan vueltas alrededor de tu centro. Pues esa es una metáfora de tu vida con esta rueda, donde tú vas a asegurar mantener tu centro y permitir que este cambio entre y tú con calma te vas a estar, porque estas influencias van a venir de afuera. Y esa es la energía y el simbolismo de la rueda de la fortuna. Y con esa idea final y con esta carta final, termino la lectura de ustedes, Aries, para el mes de junio de 2017. Cuídense mucho. Muchas bendiciones. Chao. Chao. Chao.